Es la cuarta edición del festival y por cuarta vez estamos participando desde la universidad con distintas actividades. En esta oportunidad, y ya también por cuarta vez, tenemos la posibilidad de escuchar grandes artistas de la ciudad o de la región. En esta oportunidad vamos a escuchar al concertista Gonzalo Antuña. Y también está la posibilidad, y compartimos la invitación para el día sábado, donde en el Museo Histórico Regional, a partir de las 10 de la mañana, el ensamble universitario de música popular argentina y latinoamericana va a estar brindando un concierto que se presenta también como un concierto en el marco del Festival Otoño Polifónico, pero también como un concierto de despedida porque el 31 de marzo va a estar participando con una presentación en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Estas actividades donde nuestra universidad también suma su aporte artístico y cultural, ¿qué proyección tienen en la comunidad, la gente que se está acercando? ¿Cómo estás viendo este aspecto? A mí me parece que realmente el Festival Otoño Polifónico tiene como una dimensión que no sé si los riocuartenses hemos tomado aún conciencia. Realmente viene a cubrir un espacio que no estaba en un espacio vacío y que tiene que ver con generar una identidad en torno a un festival que tiene características únicas porque si bien es un festival de música, pero es un festival que ubica un rango muy amplio de música que tiene que ver con lo académico, que tiene que ver con la música barroca, con la música renacentista, con la música clásica, al lado de la música popular. Entonces, este juego, este abanico tan amplio, también presentado por diversidad de agrupaciones, ensambles de cuerdas, coros, orquestas sinfónicas, solistas. Entonces, digo, este abanico es parte de la característica de este festival y por eso insisto que es único y yo te diría que es casi único en el mundo. Y me parece que es importante que como ciudad, como organizaciones gubernamentales y no gubernamentales estemos acompañando este emprendimiento porque es un emprendimiento que tiene que ver con la identidad y creo, me animo a decir, que es una marca para la ciudad y para la región. ¡Gracias!